Bienvenidos a este nuevo video Mis Urbival Video 2 Llevanse un poco porque antes Habia creado dos videos Solo que un video tuvo un problema Y no lo pude subir Así que solo subi una parte del video Y por eso hay otras cosas diferentes Porque solo subi una parte Vamos a hacer palitos y una espada Y aquí vamos a ir a pelear con zombies A conseguir expediencia Lo mas igual es que mudamos muchas veces Pero bueno Vamos Vamos a hacer palitos y una espada No hay zombies por acá Extraño parece que había muchos monstruos no se ve hay que hacerlo en spam clic no, no se ve nada, ese es el problema no se ve casi nada ¿dónde están? creo que voy a morir hierro una nueva cueva hay mucho hierro a ver cuáles son las coordenadas intento de recortar qué bonito lugar ahora sí se ve todo no me traje pico pero bueno no, no hay mucho no 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 Creo que mejor voy a picar. Creo que hacer esto no fue muy bien. ¿Qué tal noche es? Creo que voy a hacer mi casa. Me hago tres espadas por cualquier cosa. Y unas vallas. También es muy importante un ancho. ¿Por qué voy a empezar a construir mi casa? ¿Dónde está? No. No vamos a esperar que sea completamente del día. No tendremos problemas. ¿Ya puedo dormir? No está bien. Listo. Hay que llevarnos a la cama porque si no cuando sea de noche. Tal vez sea un completo error o tal vez. No. 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 No, no. No, no, no. No. No, no, no. Vamos a atalar muchos árboles. Después escojamos un buen lugar para poner todo, la casa, y también necesito comida para poner el camino. No entiendo, hay que cambiar. No tengo esmedaldas, así que no podré ni cambiar nada. No entiendo, hay que cambiar nada. ¿Cuántos tenemos ahí? No entiendo, hay que cambiar nada. 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 Pues creo que voy a empezar a construir ya mi casa Ah bueno, quedó antes Vamos a ver si se puede Ahí está Listo, primero voy a poner las huellas para que no pasen Para que no quede Vamos a ver si se puede Vamos a ver si se puede Lo siento por las notificaciones Es que es un youtuber que sigue Vamos a ver si se puede Es de noche Vamos a ver si se puede Luego para que no puedan Quito los bloques para que no puedan saltar las vallas Los monstruos Obviamente los animales si los deja de entrar Pero los monstruos no Vamos a ver si se puede 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 Vamos a ver si se puede